Al término del sufrido empate entre Nápoles y Barcelona, el autor del tanto del cuadro blaugrana Antoine Griezmann intentó analizar el motivo de la falta de llegada de su equipo y declaró que en ocasiones no lo ven sus compañeros en la delantera. Hay que trabajar, a mí me toca dar profundidad y a veces me ven y en otras no me ven. En la primera parte no lo hice mucho y en la segunda conseguimos más opciones, declaró el francés quien agregó, nos ha costado al principio crear y encontrar espacios, creo que no tiramos a puerta en la primera parte. A pesar del gris panorama que se asoma rumbo al juego de vuelta en el Nou Camp, Griezmann intenta darle buena cara. Ahora nos toca jugar en casa, que va a ser muy diferente, tendremos más espacios y un campo más grande, concluyó el delantero del Barcelona. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.